¡Bes de luz! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Hoy vamos a preparar una receta riquisísísísima para desayunar. Estos son pan integral, dos rebanadas, grasas buenas, que es aguacate, que es muy muy bueno. Fruta, que tenemos fresas. Recuerden que hay que quitarles la partecita verde. Tenemos proteína, que son los huevos. Vamos a hacer tres claras de huevo por dos huevos completos. Y para decorar tenemos chía. Entonces, vamos a abrir todos los ingredientes y ahorita van a ver el plato cómo está. ¡Listo! Yo le puse un poquito de jamón al huevo. Le pueden poner lo que quieran, le pueden poner un poquito de espinacas, pero así queda el plato. Queda una rebanada de pan con grasa buena, que es aguacate, una rebanada con proteína y la fruta, que no puede faltar. Y para la decoración, chía. Si te gustó este video, porfa, dale like, manito arriba, suscríbete a mi canal de YouTube de recetas y de ejercicio. Deja tus comentarios porque si quieres otro tipo de ejercicios, otro tipo de recetas, dímelo y yo los hago. Pida tus notificaciones para cuando te llegue un video, te aparezca, para que seas el primerito en verlo. Te mando muchísimos besos. Bebé de luz, sé feliz, que la vida es bella y siempre sonríe. Chao, pescao. Un saludo.